¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Yo ya os dejo una partidita que jugué con Tintogalgo Así que nada, espero que os guste Y let's gooo Ojo, que me rompo aquí las piernas ¿Hay alguna arma para L'Aless? Hay un tío bajo nuestro Es que una arma al pavor que le tiran Se ha cagado en todo Otro más aquí Tampo de tiro abajo Tampo de trabajo tengo un pavo Yo creo que tengo unas escaleras Tengo un compensador Y una bocaccia aquí tío Y una culata Baitea, dispara porfa A ver si sube aquí No tengo muchas más balas eh, la verdad No tengo más balas eh, la verdad No tengo más balas eh Se está pegando una campeada fresquísima de la bahía eh Pues como el mío Literalmente como el mío El mío está aquí tío En la escalera, vamos los dos Espérate, espérate Esto es un malo eh, dame un segundo se lo he tirado Tíralo Vamos, no me jodas ¿Dónde? Ahí Espera, voy para atrás ¿Me pongo aquí contigo? ¿O qué quieres hacer? Tengo un segundo A ver si quieres esta puerta Sí, métete aquí ¿Pero cómo pasa por el mall el pavo? No sé No sé, pero he flipado Me voy a meter en la esquina eh Con calma Aquí No tengo, no tengo kitten eh Yo tampoco, no tengo nada ¿Te la pillas? Vale No, 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 pillatela tú Joder, su puta madre Lo que sí que tenemos es un tío en hangares eh Sí, por aquí le escucho yo ¿Entran hangares los dos? Me han visto Entran hangares eh ¿Dónde? Se pega su compi y tiene que cruzar, sí Buenísima Es re guarro tío Y en el hangar de la derecha hay gente Y creo que en el rojo teníamos a otro Tío, de verdad no va a haber un kit tío Es que no puedo ir yo con esta vida eh Por aquí He pillado un kit, toma algo, ven Tengo, tengo yo, tengo yo, güey ¿He escuchado algo? ¿O eras tú? ¿Has cogido arma? Sí, he cogido un arma Bueno, un par de crasto Faloco del 3 En la derecha hay gente eh Yo creo que nos queda uno No sabría decirte Tengo uno enfrente, voy a pillar esta por 3, a ver si me da tiempo Vale, me da tiempo ¿Enfrente dónde? En las cajas de 185 Tengo un tío O sea, la triple por detrás, las cajas típicas ¿Te he disparado a ti? Ajá Oh, fallé el tiro En las cajas Uh, vale Disparan eh No, no, a mí no eh La han matado yo creo Yo creo que le disparan, sí, sí, sí Creo que se han humillado ¿Tienes boosters? No Joder, fue la mierda eh Yo no tengo de nada tío Hangar de la derecha hay gente seguro Ya, no lo es feo Tengo una por 3 Joder Buena Me ha quedado ¿Qué quieres hacer? Pues ya, da un segundo Aguanta Surten, surten Le veo Bueno Le he terminado con la piña, ¿no? Le he terminado con la piña Yo le he metido mocha con un casco de luna No sé que verbo sea No estaba cerquita al menos Machenboosters tío Tienes un car eh No, no, car tengo idea Tengo gente en el... En el hangar de norte Voy a baitear eh Baitea tú también Comételo, está ahí al fondo Lo he visto Está en norte En la cajita Vamos, yo estoy piqueando Tengo una... Tengo una... No tengo piña tío No, estaba mirando también Bueno, pues tenemos una rota Este hombre tenía algo Ampliado rápido Ampliado rápido Ampliado rápido Y... Poco más Me faltaría... Boosters tío ¿No hay ningún booster por ahí? Joder No macho, tampoco tengo Acaba de cruzar el tío ¿A dónde de izquierda? Cerca Cerca, cerca, ¿no? Soy yo, una... En la caja, creo En la caja Nada, es que habría que ir al rojo, eh Volver al rojo, creo ¿Tiene un cóctel? Nada, volvo al rojo a ver qué tal ¿Has encontrado algún booster por ahí, tío? Que no hay ninguno o qué Sí, vamos a mirar por abajo Acá hay un... Acá hay un car aquí, si quieres Llevo M24 Yo también Muy bien Doble M24 Un kit por aquí Ampliado M24 Le pillo Con las peletas, eh Voy a tirar una jeringa JC Ah, que se ha suicidado, Win Es verdad Hay gente en el hangar igualmente, eh ¿En el suyo? ¿En cuál? Bueno, el de la izquierda ¿Dónde está? Eh... hangar El que... su compi en el hangar Y tiene que ir al... Al... detrás de la... De los containers Tiene que salir fuera para revivirle Buenísima, level up Level up, level up Level up, level up, level up Escuchado ¿Veo por la derecha? Soy yo No, por la derecha Lo diría, pero... Ah, tío, el día que tengan un booster que me avise, tío Aquí hay dos boosters Sí, sí, los he pillado Otro car, eh Joder, compadre Si hay una gente... Me falta el JC JC Que se ha suicidado Sí, pero eso no sé dónde está Rojo, despacho En el de la... el despacho... vale, está arriba del todo ahora, eh ¿Tejado? Sí Como se coma esa piña, soy Jesucristo ¡Oh, ir al borde! ¿Pero qué es esto? Hostia, a lo mejor me la como yo ¡Uh! Aguanta Te disparan, te disparan Uy, sí, sí, sí Justo me agacho, tío, soy un desgraciado, ¿la? ¿A quién no has tirado? No me estoy tirando nada A uno de la triple de norte Vale, ¿quieres pusear ahí, o...? No, sugo me tiene que cruzar Está ahí el retrasado, eh Me ha casado la rampa No me jodas Aquí hay otro pavo, eh En la doble de... ¿Y los bloques, Galgo? ¿Tropingueo? ¿Hay un pavo? Joder, qué pesado es este tío ¿Dónde está? En la puta rampa, tío Ahí O sea, en las escaleras de ahí Justo te tapa una mierda esa, Smash A ver si se mueve Le voy a tirar un humo ¿Marta? Bueno, joder, madre mía, tío Me tenía pilladísimo, tío Qué asco, coño Vale Punto rojo Vale Bueno, yo veo bastante bien, eh La cara ¿Por cuatro hay, por ahí? Eh... No lo sé, creo que no ¿Dónde has tirado esta gente? Uno en la triple Ahí hay uno Y el otro el otro va aquí Uno en la triple Que estará por aquí ¿Abajo, arriba? No sé dónde está Arriba, segundo piso Pero se ha podido mover algo Está abajo del todo Vale, por cuatro Tienes aquí silenciador de AR Si usted deseara Cogerlo Una SLR Que me la voy a pillar, papu Silenciador de sniper, ¿quieres? Me cojo yo el de AR Vale, sí, silenciador de sniper Me lo pillo, sí Está abajo del todo, eh Hostia, la zona, tú Oh, joder Está aquí al lado, está aquí al lado Ya, 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 ya Digo yo, estoy jodida Hostia, casco del dos Ese tampoco tenía, ¿no? ¿El otro? ¿Te das cuenta? Eh... Voy con cero boosters, ¿y tú? ¿Con cero? Sí, cero boosters, literal Tiro uno y uno ¡Oh, Dios! ¡Cierra! ¡Ojo, Vaya Attack! ¡Que se ha resuscrito con Twitch Prime! Eh, yo creo que hay gente en las rocas Fíjate lo que te digo Puede ser, sí Por séptimo mes consecutivo Muchísimas gracias, Vaya Attack Por esos siete mesazos Con tu pedazo de prankitito Muchísimas, muchísimas gracias, tío Vaya Attack Yo llevo seis kits Y dos boosters Se están pegando por arriba Nada, sí, vamos a ir tirando Si va a haber que cruzar tal vez temprano ¿Cuántos llevas, chaval? No, diez Diez pepardetes ¡Uaaaaaaan! ¡Llevo diez! ¿De todo? ¡Llevo one! ¿Cuatro? No, uno, uno Ah, one, vale Ah, one, vale Sí, sí Uno es one, ¿no? Sí, sí, sí ¡Todo bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jajaja! 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 ¿Cuatro? ¡Jajaja! ¿Ya sabes? No sé, tío Puede ser, eh ¿El airdrap? ¡Ojo, eh! Va a ser juntos, Galgate, vente conmigo ¿Dónde estás? Aquí detrás Está mirando las rocas Mira, lo ha tirado Uff, ha tomado por culo Ah, que siempre se le haga algo Ah, que siempre se le haga algo Venga, a ver Están pegando por ahí El chubidubi ese ¡Hola! Yo creo que podemos campear este puente, ¿eh? ¿Ahora? Mira, veo gente muy lejos En 3.55, Gwyn Venga, muchos se ha llevado, pobrecito Ah, lo veo ¡Ay, mierda! ¿Knocked? ¡Uh! ¿Te lo puedo rematar? Sí, 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 sí No lo sé A ver, compi Ha sumado un pixel, no? Creo que le pega la V, ¿eh? ¿Cómo que...? Que no lo va a revivir Ah, sí, sí Lo va a revivir aquí, ¿eh? Creo que le da ¡Joder! No lo veo ¿Quieres pillarles el puente? O sea, las rocas No, tío No le voy a matar ¿Eh? Pillamos las rocas y les jodemos ¿No crees otro? Estoy en ello, tío Cúreme, cúreme mi 100, tío Que es que solo viene alguien y me mata, tío Que soy un par que le ha quedado valencioso de mierda Yo lo estaba intentando ir a pushear, ¿eh? Pero bueno, como usted quiera Rupert Yo no veo a nadie Remate, hombre No puedo rematar Estoy disparando random Vámonos A ver si estará aquí Claro, por eso te decía De cerrar a uno Sí, les puedo cerrar aquí fácil, ¿eh? La verdad Sí, 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 sí Y además alguna más se caerá, ¿eh? ¿Cómo vas de humos? Tengo cero, ¿eh? Cero Tengo cero piñas, tío Piñas, llevo cero también Uff No me gusta esto, ¿eh? Voy a buscar unas piñitas Tampoco me acaba esto, ¿eh? Así tiene que venir por aquí, no les queda otra Me ha pegado una flashbang Para el 20 matar la sartén, ¿vale? Vale Tienen que venir Vale, yo me voy a poner a cubrir un poquito de espalda, ¿eh? Gente, Win, en este Dos, tío, les puedes volar el mochón, ¿eh? Le doy ¿Dónde? No los veo ¿Rocas? Ah, los veo ¡Ah! Lleva otra Justo cuando... ¿Está sumando? Vienen los otros, ¿eh? No queda, vale No queda Kratos Los del puente, ¿eh? Tienen que cruzar Me voy a poner aquí contigo, por favor Las hostias Puta Puta madre No, pero tienen que venir Me preocupa un poco la espaldeña Tres horas haciendo ruido, pero bueno Full yolo No, si los que he visto yo eran esos Mira, salen por la izquierda, ¿eh, Win? Van a cruzar por el agua He visto a uno ¿Están los dos a la izquierda? He visto a uno Ah, vale, vale Voy a mirar yo la espalda, tú Cuídate tú con esas ¿Quién te ha dado? Te ha disparado a alguien, ¿eh? No, no, ha sido ese, ha sido ese, creo A ver, a ver Que lo han noqueado, ¿y su compi? Arriba Dios, en la mierda, ¿eh? ¿Dónde está? Por arriba, no sé Ah, lo veo Dale Ha muerto No, no, no Ay, no le he dado mierda ¿Dónde está exactamente? Muerto, muerto, muerto Nada, está la roca haciendo el perril, tío ¿Dónde es Garguete? Ah, lo he visto En las rocas En las dos rocas, ¿eh? ¿Pasas? No Crepado, creo Estoy disparando por disparar, ¿eh? A ver si es humano o algo Tienen que moverse bastante esa gente de todos también, en verdad Pero bueno Hay dos más Eh... Tengo un analgésico solo ¿Se está moviendo? Creo que sí Sí, sí, seguro, seguro ¿Dónde va? ¿Detrás de la casa? ¿Una roca? Eh... la roca, donde he pingueado Esa roca Vale, listo lo que el arma A ver, hay que moverse nosotros, ¿eh? Y son dos No creo que me pide la zona mucho Tiene que salir ahora Sí Vente, Garguete Hay que moverse ¿Qué pena? Vale, vámonos Hay que tirar antes Vente por aquí Que nos encontramos a alguien 100% seguro Aguanta, aguanta un poco Voy seguro, ¿eh? Voy detrás un poquito Vale Me gustear Los de atrás hemos matado Tal, no sé qué Sí Me gustearía, tío Pero es que solo tengo un analgésico, tío ¿Tú qué tienes? Yo voy uno, dos Te puedo tirar una Ah, vale En la otra línea lo más probable es que vaya el compañero de este ¿Para que haya alguien seguro, Gargo? Vente, vente, Gargo Es que... Nada, es que por aquí hay alguien Nos queda alguien por aquí seguro, tío ¿Me tiras una bebida o lo que sea? Sí, de todo Madre mía Bueno, lo he matado 30 veces Pues hay que moverse un poco Si muere alguien fuera de zona es el del otro lado, ¿eh? Hay que ir juntos, ¿eh? Hay que ir juntos, Gargo ¿Cómo vamos? ¿Por arriba? ¿Por abajo? Sí, mira, para arriba Hay que ir por abajo Ah, bueno, sí, arriba Cuidado esta roca, aguanta Sí, hay que ir juntos, tío Con casco del uno, ¿eh? Yo del dos Es que por aquí me espero cualquier cosa Que me da un miedo esto en tercera persona de la hostia, ¿eh? Sí Creo que nunca... Creo que nunca aprenderá a jugar esto en tercera, tío Arriba, les ves, les podemos a mochear, ¿eh? Bueno... Los volados Mmm... Quedamos... Tres Los que están disparando estos, que os imagino que estarán en las casas Tengo que instalar esto un poco Vale Hostia, qué susto me hace la moto, me cago ¿Me disparan? Por arriba En la roca, ¿la ves? No hay pa' atrás Ah, lo he visto, lo he visto Debo pillar la zona, ¿qué hace? Subo un pin más derecha No lo veo Buah, tengo que curarme, ¿eh? Tengo una mocha Aguanta cargo, ¿eh? Nos queda un solo, que nos puede joder la partida ¡HOLO! Vaya piña, chaval Vaya piños, tío ¿Dónde está el pavo? No sé, en la roca de allí, si me... ¿Has? He intentado venirte a pagar El solo nos jode la partida Está viniendo, está viniendo, ¿eh? Vete para atrás, vete para atrás ¿Dónde? Ahí lo tienes ¿Hola? Ah, vale, no me lo creo ¡La han bloqueado! Ahí lo ha caído el solo, de puta madre Arriba Va a estar en la puta mierda, ¿eh? No, bueno, rodeado por la izquierda, no hay problema Mira, en estas situaciones... ¡Dios! ¡Hostiaos! Tú... Y a mi chale... No, a mi chale... Estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Por putas piñas, tío! ¡Qué putada! Te has medido un poco más, tío ¡Ah, la piña, tío! ¿Cuántos? Eh, catorce